La trombectomía cerebral es un procedimiento utilizado para extraer un coágulo de sangre que bloquea una arteria cerebral y causa un accidente cerebrovascular isquémico, stroke. La trombectomía se realiza utilizando un catéter que se introduce a través de una arteria en la ingle y se guía hasta el sitio del coágulo en el cerebro. Puedes ver aquí el coágulo dentro de la arteria cerebral media que aplica sangre a esa mitad del cerebro. Así que llevamos nuestro micro catéter hasta la arteria cerebral media en el cerebro y cruzamos el bloqueo que hace el coágulo. Una vez que cruzamos el coágulo, presentamos un dispositivo de trombectomía mecánica que es una especie de stent en una configuración tipo palo. Es un dispositivo similar a un stent que logramos colocar dentro del coágulo en el bloqueo que este produce. Aquí puedes ver que el stent se está abriendo y restaurando el flujo sanguíneo de inmediato. Luego, le damos alrededor de 5 minutos, permitiendo que la fuerza radial del stent se abra hacia afuera y permitiendo que el coágulo se extruya dentro del lumen o dentro del stent. Después de que pasan los 5 minutos, inflamos un globo en la arteria carótida en el cuello, lo que detiene el flujo, y luego retiramos este dispositivo de recuperación de stent con el coágulo enredado dentro del catéter con globo. El propósito de inflar el globo en la arteria carótida en el cuello es invertir el flujo desde las arterias cerebrales hacia el catéter y hacia afuera del cuerpo del paciente. El tiempo óptimo para realizar una trombectomía cerebral es dentro de las primeras 6 horas después del inicio de los síntomas del accidente cerebrovascular. Sin embargo, en algunos casos seleccionados, se puede considerar realizar el procedimiento hasta 24 horas después del inicio de los síntomas, dependiendo de factores individuales y la evaluación clínica. Es importante destacar que el tiempo es crucial en la trombectomía cerebral, ya que mientras más rápido se realiza el procedimiento, mayores serán las posibilidades de éxito y de reducir el daño cerebral. Por lo tanto, es fundamental buscar atención médica de emergencia ante los síntomas de un accidente cerebrovascular para evaluar la elegibilidad y la oportunidad de realizar una trombectomía cerebral. ¡Gracias!